Paterna pide una conexión del tranvía para el ecobarrio y así desatascar Puerto Mediterráneo. A punto de iniciarse la construcción en el polígono industrial táctica del ecoparque más grande de toda el área metropolitana de Valencia. Última en los trabajos para la apertura de dos fosas franquistas en Paterna, donde podrían haber restos mortales de hasta 62 represaliados de 1940 y 1941. Paterna planifica el tratamiento de 310 ejemplares de árboles de la especie Cercis para combatir la plaga del insecto Sila. Nos vemos el próximo viernes con toda la actualidad de Paterna. Esto es Home TV y yo soy Inma Clemente. ¡Gracias!